Hola mis queridos amigos, sean bienvenidos a mi canal nuevamente, hoy se me antoja hacer este rico almuerzo. Aquí tengo masa de maíz para echar unas ricas tortillas calientitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien infladitas como en el rancho. También se me antojó una rica salsa bien picosita y más sabrosa en el molcajete. ¡Suscríbete al canal! También este guiso muy sencillo de ejotes a la mexicana, pero bien sabroso. ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por acompañarme, les invito a suscribirse, activar la campanita, compartir y por supuesto me regalen ese like y esos maravillosos comentarios. ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!